Te invito a suscribirte a mi canal para que estés al tanto de noticias actuales sobre Pokémon GO, eventos, infografía, tips, trucos, nidos, coordenadas CNIB, Shiny Check, Candy Hunt, misiones, tutoriales para Android y también Ice Poofer entre otros más. Para recibir todas las notificaciones de mi canal, dale clic en el icono de la campana. El icono cambiará a una campana con sonido para indicar que seleccionaste recibir todas las notificaciones.